La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Por tercer año consecutivo albergamos el Campeonato de Madrid absoluto y parece que las cosas cambian poco. Se le da muy bien a Nuri Aiturrius en el campo y ya se ha puesto líder en la primera jornada. Ya me decía Javi ayer que tenemos favoritas, se paga poco por la victoria Nuri Aiturrius, ¿no? Sí, es que se le da muy bien, ella le comenta que está muy a gusto en el campo y ayer hizo 69 golpes. Fíjate. Javi, es una de las favoritas, ¿no? No hay otra. Bueno, es una de las favoritas, es decir, que hay alguna más, lógicamente, está la telecurriola, está una sobrón, hay muchas más jugadoras, pero sí que es verdad que, por lo que he demostrado en los dos años anteriores, desde luego Nuri Aiturrius viene a por todas, viene muy convencida de que hace el triplete y vamos a ver cómo ocurre mañana, pero en eso está. Bueno, pues vamos a ver, el lunes va a seguir el gol fin de Esprosa de máxima calidad, Javi, con la primera prueba del circuito de Madrid de Profesionales en el Olivar de la Hinojosa, ¿no? Sí, vaya día más grande para el golfe en Madrid el lunes, ¿eh? Entre el distrito Peragüez y los profesionales en el Olivar, un día grande. Otro día para dividirte, otro día para dividirte. Sí, sí, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, sí que es verdad que por lo menos estaremos durante toda la mañana hasta que acabe la jornada en el Olivar de la Hinojosa para vivir esa primera cita del circuito de Madrid de Profesionales, ya una cita clásica en el Olivar, y de verdad que está todo el mundo deseando que llegue, ¿eh? Se nos ha hecho muy largo el invierno. Bueno, pues claro que sí, con, bueno, Sergio, muchas cosas, ¿no? En el encino de este torneo, citas en el Olivar de la Hinojosa, el lunes, en fin, yo creo que estáis que no paráis y ya con el sol mejor que mejor todavía, ¿no? Nosotros, Gui, ya sabes que nunca paramos, entonces lo que estáis comentando ahora sí es el inaugural del circuito de Madrid en el Olivar y ya sabes que luego ya la final la hacemos aquí, o sea que todo quede en desprosa. Todo en casa, todo en casa. Todo en casa, todo en casa. Lo queréis todo, lo queréis todo, bueno. Y alguna sorpresita más que vamos a dar dentro de muy poquito que me contó Gregorio el otro día, en fin, ya sabéis que el Olivar, el Elcín, siempre haciendo ofertas espectaculares, que al final, Javi, también revierten en los jugadores madrileños, claro que sí. Ya, por supuesto, todas las acciones que hacen los clubes, al final los revierten eso del jugador de Madrid y en ese sentido lo hacen los clubes. Desde luego, eso hay que tenerlo muy claro que los clubes son el máximo apoyo en este momento para que el madrileño pueda jugar al gol. Se están desviviendo y desde luego las ofertas que hace en desprosa, pues así lo demuestran, ¿no? Si hay que jugar a estos campos a esos precios, vamos, es como para no perdérselo. Pues como tiene que ser, Sergio, que paséis un buen día desde la envidia de no poder jugar y Javi, tú que veas gol de calidad ahí en el Elcín que merece la pena. Un abrazo fuerte a los dos, amigos. Un abrazo. Nosotros hacemos una pausita y seguimos, que tenemos todavía muchas cosas que contar.